Y todo el mundo dice, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, a jugar. Y todo el mundo dice, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, a jugar. que le pasa a Lupita, no se le pasa a Lupita, no se es miña, no se es lo que quiere, baila, pero pero baila, mas tu papa, dice tu papa, pero dice tu mamá, que sigan en Lupita, ¡Vamos! 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 ¡Vamos!